El regidor de San Pedro, Eduardo Cruz, dio a conocer la suspensión en contra de la consulta pública de la propuesta del alcalde que busca la reversa de los cambios hechos en los lineamientos de Valle Oriente. En el que le indica al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, obviamente, al Republicano Ayuntamiento, incluidos sus cínicos, regidores, en el que nos están informando, nos están ordenando, mediante una resolución, que no se continúe con el procedimiento administrativo de consulta pública, así como sus consecuencias directas e indirectas, tendiente a modificar, adicionar y derogar el reglamento de zonificación de usos de suelo del Ayuntamiento de San Pedro García Mago León, ello en virtud de la omisión reclamada que genere un perjuicio al accionante. Con el escrito, anexos y copias de traslado de los mismos recibidos en la oficialía de parte de este tribunal, el día 14 de junio del año de noche incurso, suscrito por el ciudadano Eudelio Garza Mercado, en su carácter de representante legal, persona moral denominada integración administrativa e inmobiliaria S.A.S.B. Hoy vence la consulta o no sé, no sé si haya vencido ayer o hoy ha vencido hoy, pero por lo que se ve aquí es que no es más la consulta, sino todo lo que de ella se desprenda.